Jesús tenía 12 amigos a los que llamaba a sus apóstoles Cada uno de ellos tenía un rasgo particular que lo hacía muy especial Como los enanos de Blancanieves Y juntos eran un gran equipo ¿Tú ya tienes a tus 12 apóstoles? ¿Esos amigos y amigas que te seguirían hasta la fiesta más lejana? Dibújalos y explica por qué forman parte de este selecto grupo en Este es mi pinche vídeo Un libro para descubrir quién eres y en qué demonios crees De Ricardo Farías y Lorena Amquíe El más reciente lanzamiento juvenil de Panamericana Editorial